Para nosotros es más que preocupación, una ocupación constante del tema de solucionar el problema hídrico que tenemos en la localidad. Si bien es algo en el que uno no puede llegar a garantizar nunca la cero probabilidad de inundación, es algo en lo que tenemos que ir trabajando constantemente para reducir las probabilidades, creo que de eso se trata. Nosotros desde el inicio de la gestión venimos trabajando con el Ministerio de Infraestructura para realizar una apertura que la realizamos en un momento informalmente y luego el ferrocarril la cerró. Es la apertura a un paso de agua en el cruce de la Ruta 34 y la 18S para encauzarlo posteriormente en el Arroyo San Lorenzo. Hoy están haciendo la gente de infraestructura las mediciones necesarias para el estudio, las nivelaciones de los terrenos y demás, para determinar el costo del proyecto y la financiación. Esto incluiría o afectaría en que el nivel de agua que tiene que pasar por el Arroyo San Lorenzo a la altura de la 34 sería mucho menor. Entonces la probabilidad de inundación reduciría significativamente. ¿Va a descomprimir? Va a descomprimir, la idea es que todo ese agua que venía paralelo a la 34 se metía atrás del pueblo para meterse ahí en el Arroyo San Lorenzo, directamente pasaría la ruta, pasaría la vía y posterior aguas abajo del pueblo se uniría al Arroyo San Lorenzo. Es una obra que realmente desagotaría o descomprimiría mucho la realidad del Arroyo, más allá de que, bueno, lógicamente falte el compromiso de la provincia, que fue cuando se creó el Comité de Cuenca acá en la localidad, que fue el de la limpieza, de que este año comenzaba la limpieza del Arroyo San Lorenzo, todavía no ha comenzado, pero, perdón, somos entusiastas de que todavía hay alguna posibilidad. De todas maneras, también, paralelo a eso, estamos con un proyecto de reconstrucción del terraplén oeste del pueblo, que es un terraplén de 3.000 metros de longitud y que se fue haciendo con la limpieza de los canales, pero nunca fue una obra de compactación de terraplén, digamos, entonces apuntamos a eso para tener las garantías de la resistencia de ese terraplén. Así que estamos ocupados en eso. También en este sentido, hemos comprado un camión volcador para movimiento de suelo y hemos comprado con el programa Equipar una pala retro 0 kilómetro marca Yondir, que estamos esperando que nos la envíe, nos falta una firma de Nación, pero estamos esperando que prontamente la envíe. Esto, para que lo diga, porque el movimiento de suelo tiene un costo altísimo si se tiene que contratar máquinas, y la comuna de Luis Palacios nunca había podido tener un volcador y una pala retro, digamos, entonces, en este breve plazo de gestión que tenemos, para nosotros es un orgullo haber podido alcanzar eso. Bueno, si bien estamos la pala retro esperándola para que a deuda de Nación la firma del convenio ya está adquirida. Nosotros, el tema de la vivienda es fundamental para nuestra localidad, realmente estamos en una emergencia habitacional importantísima, no solamente porque hay gente que no tiene su propia vivienda, ni siquiera hay para alquilar, digamos. Entonces, esto eleva los precios de los alquileres de una manera significativa, y además hay mucha gente que podría tener acceso a pagar una cuota de una vivienda, pero sin la presencia del Estado es imposible. Esto lo planteamos en provincia, presentamos los pedidos formales que corresponden, y bueno, lo que provincia nos informó es que nos pidió que hagamos el relevamiento de la gente que está en condiciones, bajo sus condiciones de adquirir una vivienda, que es tener un empleo, un ingreso demostrable de 10.000 pesos a nivel familiar. Nosotros pusimos a disposición los lotes, hoy estamos inscribiendo para ver, en función de la cantidad de gente que tengamos inscripta dentro de las condiciones de la provincia, son la cantidad de viviendas que ellos te habilitan. Así que hoy estamos haciendo eso. Paralelo a eso, también presentamos proyectos en Nación para la adquisición de viviendas, bueno, son presentaciones y proyectos que llevan su tiempo, pero que tarde o temprano dan sus frutos, digamos. Bueno, con respecto a lo que es provincia, hay dos programas, uno que se entrega la vivienda con el lote y otro que el beneficiario pone el lote y la provincia pone la vivienda. Esto es mucho más viable, digamos, pero de todas maneras entendemos que al pedir la provincia a título perfecto, deja mucha gente afuera, digamos, de esta situación. Así que, bueno, llamamos a todos los que quieran o estén interesados. Pueden inscribirse desde su casa, pero nosotros, si no tienen, no se animan o quieren más información, se acercan a la comuna y nosotros lo informamos y si quieren los acompañamos para anotarlos.